En la familia de un nuevo día les cuento que la maratonista puertorriqueña Beverly Ramos se ha destacado fuera y dentro de la pista. Verónica Albornoz estuvo con ella, la entrevistó hace poco en Nueva York y ahora pasamos precisamente con Verónica para que nos cuente todos los detalles. Buenos días, Vero. Buenos días, mi querida Amari. Yo sé que tú especialmente te vas a sentir muy orgullosa de esta puertorriqueña que vino a poner su bandera en alto en una escuela en el Bronx donde muchos muchachistas estuvieron felices de verla a ella, pero también motivados a correr de ahora en adelante para el resto de sus vidas. La puertorriqueña Beverly Ramos es un ejemplo de preparación y una fiel constancia que la llevó a la cúspide de dos carreras como campeona olímpica. Mi primera medalla fue en Puerto Rico, en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe representando a Puerto Rico y obviamente que sea de oro, escuches tu himno nacional en tu casa, fue muy especial y obviamente todas las personas que estuvieron allí se viven en ese momento con nosotros. Comenzó a correr a los nueve años en Trujillo Alto, Puerto Rico, con gran apoyo familiar, por eso ella visitó una escuela pública del Bronx con un gran mensaje. Compartir obviamente quién soy y que ellos vean de dónde vengo, qué he logrado, cuántos años me ha tomado, que ellos entiendan que es un proceso y que toma tiempo, que toma paciencia, pero que definitivamente es alcanzable. A veces que nos ven como los superhéroes y como cosas que no se pueden lograr, pero mi mensaje hoy para ellos es motivarlos, inspirarlos y que vean en el deporte también una puerta que los puede llevar a un futuro muy bonito. Este será un día histórico para estos futuros corredores, quienes pudieron jugar y verla en persona. Yo estaba muy feliz porque hay alguien que es muy famoso y corre y corre muy rápido y yo estaba muy feliz. Yo no sé si yo corro rápido, pero me va a hacer correr más rápido. Pero ¿qué se siente en especial haber venido para esta escuela, la mayoría hispanos? La mayoría que los padres tienen dos trabajos para poder seguir adelante, el que hayas venido tú a regalar esos zapatos, le marcaste la vida yo creo a los niños. Sí, en esas edades a veces no entendemos el sacrificio y momentos como esos yo siempre he pensado que le marcan la vida a uno. Yo recuerdo de niña también haber tenido momentos así especiales de figuras que fueron a mi escuela y que nos hablaron y de verdad que uno los admira y los mira como si estuviesen en el Olimpo. Estos niños jamás se les va a olvidar, siempre lo tendrán en su mente que estuvieron este día. Recibieron tenis, zapatos y están bastante agradecidos, jugaron con ella, la llegaron a conocer. Esta acción va más allá de una labor altruista, es patriotismo. Básicamente a través de la compañía de New Orleans, que son el auspiciador de New York Road Runners, y cada vez que una persona compra un par de zapatos, ellos hacen un pareo, se le llaman. Cada uno que tú compras, pues entonces ellos estarían donando para los niños en Puerto Rico un par de calzados deportivos. ¿Qué te hace sentir eso a ti después de haber pasado por tanto, especialmente después del huracán María? Mira, a veces uno se queda sin esperanza cuando ocurren eventos como estos y el saber verdad que todavía si uno toca una puerta se abre, pues de verdad que mucha alegría y mucha emoción de que tantas personas se van a poder aprovechar de este programa. El hablar con esta campeona me motivó a saltar en mi primera aventura y participar en el famoso mitad maratón de Nueva York. Sí, tienes que inscribirte, para que ya, que no se quede en la idea, sino ya te inscribiste, ya hiciste el compromiso, y luego pues comienza la preparación. Bueno, voy a ser como mi hija, va a ser una promesa, marzo va a ser mi próxima carrera. Son más de 13 millas y por eso yo me tenía que conseguir un compañero que también me motivara. Tú eres representante de New York Road Runners y yo me siento feliz de que ustedes tengan un programa y ese programa empieza aquí justamente en la puerta de Central Park. Cuéntame un poquito del programa. Bueno, el programa se llama Group Training, lo tenemos un par de veces a la semana y nos reunimos aquí en el New York Road Runners Center, sí, y ahí tenemos gente de cualquier nivel, lo dividimos en grupos, un grupo, dos, tres, cuatro, y tenemos mucha gente como de entre 200 y 300 personas que nos unimos y tú también puedes ser una. Bueno, esa es la idea, yo quiero estar anotada en ese grupo porque sé que ustedes entrenan tan temprano como las seis de la mañana, ¿qué precio cuesta eso? Bueno, si eres miembro es como 80 dólares y esa clase te dura ocho semanas y sí, tenemos gente que se une en las mañanas a seis de la mañana y también a seis de la tarde. Yo creo que esta es la mejor época del año donde podemos ver alrededor de Central Park mucha gente corriendo, pero no solamente en grupo o individual, pero también en familia. Así que Ada, yo también te voy a dejar a ti para que tú te motives y agarres tus tenis y también con tu hija vayan a correr. Ay, la verdad es que es hermosa la historia, linda la motivación para ti y para muchos de nosotros que queremos seguir saludables y que queremos seguir siendo un ejemplo para nuestros hijos, pero la historia es hermosa y me encanta que esta chica puertorriqueña siga dando ejemplo de lo que podemos lograr a pesar de muchas dificultades por las que podemos pasar en la vida. Te mando muchos besitos, espero que sigas entrenando y que nos demuestres después cómo vas a correr esos 13 kilómetros. El conejo malo sigue cosechando más éxitos. Anoche este orgullo puertorriqueño hizo su primera aparición en el Tonight Show.